En este tradicional ritmo alegre, puro y bueno Lleno de afecto especial al folclore que tanto quiero Porque tiene la expresión de panada y de saloma Y ella en mi bello interior, trabajando se fregona Y ella en mi bello interior, trabajando se fregona Cuando todo se hace con amor, la ambivencia es mi tierra Hijo de joya Hijo de joya Cuando se puede apreciar el sabor de los ajedrinos Cuando nace del mundo un favor, el valor de los amigos Hijo de joya Y si hay un tamborito, una buena gritadera Esto sí que es bonito, tradición es en mi tierra Chicha de maíz nacida, el adobo en el calderón De repente unos chillidos, por una pelea de perro Y si hay un tamborito, un tamborito, un tamborito El mejor, en tu extradición, el sabor, se nos despeyó El mejor, en tu extradición, el sabor, se nos despeyó El mejor, en tu extradición, el sabor, se nos despeyó El mejor, en tu extradición, el sabor, se nos despeyó El mejor, en tu extradición, el sabor, se nos despeyó